Arranca los competidores, la partida un poco mala para el número 3, Good Timey Man, tiene problemas si se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interna, Firestar Recruit a tomar el primer puesto, ataca por el centro, Temple Mount, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro, Gold Ducat, luego intenta meterse en la pelea, contenido, piso Speaker, luego viene quedándose el número 5, Crummy Boy, junto al 3, Good Timey Man, que trata de recuperarse, penúltimo, se quedó Brad Dune, mientras que el número 7, Cold Fear, está en la última colocación, el 4, Firestar Recruit está en punta con José Batista, trae medio cuerpo sobre Temple Mount, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Gold Ducat, está tercero, en el cuarto, viene apareciendo el signo, el Ejempire, Crummy Boy, luego intenta mejorar por la parte externa, la piso Speaker, este viene bien por la parte central de la cancha, al sexto se queda Good Timey Man, más atrás aparece el Ejempire, Cold Fear, mientras que el 2, Brad Dune, se ha quedado en el último lugar, por fuera, el Ejempire, Piso Speaker, está desplazando, y se viene al primer lugar, se queda en el segundo, el 8, Gold Ducat, en el tercero viene apareciendo Firestar Recruit, en el cuarto, Crummy Boy, en el quinto, Temple Mount, en el sexto, Good Timey Man, más atrás intenta meterse en la pelea Cold Fear, mientras que Brad Dune sigue último, 46-4, el parcial para la media milla, Piso Speaker, se escapa en punta con dos cuerpos, ataca, Crummy Boy por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta, dominando el ejemplar, Piso Speaker, insiste, Crummy Boy por la parte central de la cancha, se le coloca al medio cuerpo, Crummy Boy contra el puntaro, Piso Speaker que se defiende, domina Piso Speaker, insiste, Crummy Boy por la parte central de la cancha, está desplazando al número 5 y se viene a liquidar, ganó el 5, Crummy Boy con Luca Parichi, segundo para Gold Ducat, tercero Piso Speaker, cuarto para Firestar Recruit, está pareado con Good Time Man.